Una anotación, una pequeña acotación. Yo creo que hay una persona que se merece el cargo de relator, que más bien en su versión femenina, que es el puesto de relatora indigna, que es esta ministra, doña Carmen Calvo, que recordamos que subió al podio de los gilipollas del año 2018 y que verdaderamente ha dado un recital, es como una especie de papagayo de cotorra, ignorante y tarada, a la que, bueno, y que creo que en parte gracias a poner un personaje de esa ínzima categoría intelectual, moral, ha fracasado en parte el proyecto a corto plazo de concesiones de Sánchez a esa lista de 21 puntos, que eso es la antología del disparate. Pero si eso es, ¿qué farsa es esa? Pero cualquiera que lee esos puntos, ¿cómo se puede negociar eso? ¿Quién es capaz de concebir, claro, fue Torra, pero cómo se puede aceptar una negociación en torno a esos 21 puntos? Es algo demencial y creando una figura que además el término este relator no es un término de uso corriente y además no quiere decir exactamente, es decir, recurriendo a ese expediente tan infantil, tan puril, por otro lado, y tan estúpido. ¿Cómo es posible? ¿Cuánta estupidez está reuniendo? ¿Cuánta ignorancia? Pero yo creo que en el fondo y cuánta maldad, porque yo creo que detrás de esto hay un plan para destrozar España. Y Sánchez está vendido, como lo está Zapatero, a Venezuela. Y Sánchez seguro que está al servicio de potencias que favorecen, o de un plan que favorece destrozar España. Lo que hace Sánchez no es a humo de paja, no es solo por resistir, no es solo por aguantar y, como dicen, estar tres días más. No, no, es para destruir España, es para destruir la nación. Sánchez es un hombre verdaderamente peligroso porque está dirigido. Es evidente que él no ha diseñado esa política y está dispuesto a todo. Yo creo que seguirá. Ahora parece que esta tarea han reculado un poco. Les ha debido dar miedo a la reacción global.